Lola, ¿por qué la gente anda siendo del madre? Somos un país en el cual no estamos acostumbrados a pagar impuestos. Hace de cuenta nuestra virtud de haber tenido petróleo, o sea, rebasó ahora la situación social. Ya el país no se puede mantener nada más del petróleo. Ya rebasó hace cuenta la expectativa. Pero esto hace ya muchos años. Empezamos a escuchar que Pemex estaba agonizando, y nos vale ver que Pemex está agonizando y nos vale ver. Entonces llega el momento en que el país ya no puede. O sea, no ha tronado al 100%, pero ya no puede, la venta del petróleo y no se puede seguir pagando el gasto social del país. Entonces ahora se idea a través de un impuesto, que es de un impuesto al valor agregado. Es diferente al IVA. Y a la gasolina desde hace mucho tiempo se le está cobrando el IVA. Pero ahora se le pone un impuesto nuevo. Entonces el impuesto ese nuevo hace que el país tira. Pero ¿qué está pasando? Eso ya está presupuestado. Haz de cuenta, desde antes de noviembre, la presidencia de la República le presenta a los diputados y los senadores el presupuesto del 2017. Dice, voy a gastar tanto para educación, voy a gastar tanto para salud, voy a gastar tanto para carreteras, así. Hace un crucigrama donde dice, para esto, para esto, para esto, para esto. O sea, del petróleo puedo sustituir nada más esto. Me falta sustituir más. ¿De dónde voy a sacar el impuesto? Desde ya hace más de un año, hubo un impuesto que se le creó a las bebidas con calorías, a los dulces, y a las bebidas, a la coca, a todos los refrescos, a todos se les impuso un impuesto. Ese impuesto no se le cobra al consumidor, se le cobra al fabricante. Que al final de cuentas, el fabricante, ¿qué es lo que hace con el consumidor? Le sube el producto. O sea, si la coca costaba 7 pesos, ahora cuesta 10 pesos. Pero ahí hay un impuesto que el gobierno le va a quitar a Coca-Cola, o al Sidralaga, a X, a todas las bebidas, a todas las compañías. Entonces, ahora, le tocó a las gasolinas. Le ponen ese impuesto a las gasolinas. Entonces, como ya está todo presupuestado, el problema aquí es de que se ha desmedido el gobierno en sus gasolinas. ¿Qué quiere decir? Que todos los diputados ganan como los gobernadores, o ganan como, o más que los presidentes municipales. O sea, los diputados andan ganando alrededor de 100 mil pesos mensuales. Terminan de darse por un bono de estratosférico, haz de cuenta, de 300 mil pesos. Los del INE, los que están en el INE, que es un instituto que nada más, ¿cada cuándo funciona el INE? Pues cada que hay elecciones. Cada que hay elecciones, ¿cada cuándo hay elecciones? Cada tres años. Cada tres años. Ah, todos los consejeros que son alrededor de 20 y tantos, ganan más, ganan lo que gana el presidente de la república. Se dieron un bono, ¿de cuánto es que se lo dieron? Unos 100 mil pesos. 600 mil pesos. Y ¿sabes qué acaban ahorita para, qué pidieron como año nuevo? Pidieron un iPhone, el de las siete generaciones. El más nuevo. El más nuevo, el de la generación 5. O sea, es lo que cuestan. Y son unos huevones. Son juniors, se hace cuenta que Peña Nieto metió ahí a por la gente joven, a la gente joven, a sus amigos, a sus más amigos más llegados, los puso en esas direcciones. Son unos ineptos. Son cabrones que no, que ganan. Mira, hay un comunicador en Guadalajara, se llama Leonardo Shever, que está en 8TV, que tiene hasta aquí, ¿sí lo has visto? Hasta aquí del gasolinario. Ahorita está, anda, pero irritadísimo, irritadísimo, o sea, grita. Ya no se puede contener. Y va a las marchas, va a las marchas, porque hasta hizo una marcha y llevó una pancarta. Pero el hombre ese, hace cuenta, dice, ¿a mí qué refregados? O sea, ¿por qué un celular de esos? ¿Por qué no un celular de los que venden en los OXX? Si se lo quieren comunicar, ¿con quién se van a comunicar? O sea, ¿con quién se tienen que comunicar que tienen que tener un aparato tan caro? O sea, todo lo que gastaron en aparatos, ¿por qué no? O sea, hay un artículo donde dice que sí se les debe de proveer para comunicarse. Pero, ¿por qué no un telefonito? Bueno, como 15 mil pesos. Por eso, pero ¿por qué no un telefonito que oye, bueno, o sea, ¿a quién les hablan? ¿A quién le hablan? ¿Por qué necesitan comunicarse? O sea, ¿por qué tiene el pueblo que pagar eso? Porque son servidores públicos. Y eso lo grita bien cabrón, pero bien cabrón. No sé lo he visto y se prende. Se prende. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo malo de la nación. O sea, no es malo que pagues impuestos porque siempre tienes que pagar impuestos. Cuando se supo que ya México ya no era solvente con lo del petróleo, que ya no... Para que te des una idea, cuando Fox estuvo, después de la guerra del Medio Oriente, el barril se fue a 150 dólares. El año pasado bajó a 40 dólares. ¿Por qué? Porque hay mucho... Los países poderosos tienen mucho petróleo. Los pozos que están ahorita tomados por los talibanes, ¿a quién crees que le venden el petróleo? A Estados Unidos. A Estados Unidos. Son enemigos de los Estados Unidos, pero de los empresarios, como allá son independientes los empresarios, los empresarios se están comprando bajito a la mano. No sé cuánto dicen. Ah, ¿cómo me hacen las barril? Bueno. No. Ey. Esa es la situación, Pedro. De que... Todos los... Todos los... El Fondo Martial Internacional le dice a los países. Los países, mira, yo te voy a seguir prestando dinero, ellos llevan el control. Pero necesitamos de que tienes que hacer esto. Y él pone las condiciones. Y ayer en el DF ya hubo unos que robaron en tiendas como en Soriana. Sacaron hasta colchones. Televisiones, colchones. Cuánto chingado pudieron. Arrío revuelto, ganancia de pescadores. Farmacias Guadalajara. Desde antes del año nuevo. Todo, todo, todas las cosas, todas, todas las frías. Todas. Las galletas, los chicles, todo. Haz de cuenta, los emporios están diseñados para no perder. Nunca van a perder. Al final de cuentas, tú eres el que vas a... el de abajo. O sea, es el que va a sufrir. ¿Qué vas a hacer? Si te gustaba andar en la moto o... Bueno, te debes darse cuenta que el... Uno de los detalles muy grandes que hubo que el gobierno no tomó su precaución es que hacen todo el incremento y el presidente, nuestro presidente no da la cara. hasta el día de hoy. Haz de cuenta, mucha gente criticó por qué no salió antes. Avisando, sabía que ciudadanos mexicanos que aquel mensaje que dije que no iban a subir las gasolinas que ya no iba a haber gasolinazos. Pues, me equivoqué porque mis asesores planearon esto pero la situación financiera mundial resultó esto y pues, no podemos sostener, no puedo sostener aquella esperanza que les di. Si no se paga este impuesto el país se va a ir a la quiebra y vamos a tener más situaciones, vamos a tener la situación mucho más difícil. Vamos a empezar a tener austeridad en la presidencia de la república y vamos a bajar los salarios de los diputados, de los senadores, vamos a bajar a los consejeros, a los ministros, o sea, que tomen medidas que digan. Ahora di un mensaje nada más diciendo que no hay de otra, que no se puede retroceder porque sería peor para el país si no se paga ese impuesto. Los Estados Unidos ya están acostumbrados a pagar impuestos. La gente paga impuestos. Todo el mundo paga impuestos. Todo el que trabaja, todo paga impuestos. Todo. Haz de cuenta, aquí nosotros sabemos que pagamos impuestos, pero no sabemos que pagamos. Dice cuando te tomas un refresco, uno que fuma una cajetilla, otro que se toma una botella de vino, ahí van impuestos. que al final no sabes ni qué. La diferencia es que allá tienes la cultura de que te dicen, mira, estás pagando impuestos de esto y de esto. En Nueva York, este año que pasó, se hizo, se le puso un impuesto a las bebidas endulzantes, a las malteadas. Haz de cuenta, te dicen, si te tomas este, ese tamaño, no tiene impuesto. Pero si te tomas este, sí tiene impuesto. ¿Por qué? Porque ellos tienen comprobado que las malteadas producen para la gente que se ponga más gorda. Y entonces ellos dicen, es que hay un problema de salud en el cual a ti gordo, que te encantan las malteadas grandes, ahora voy a tener que devengar porque te voy a hospitalizar. Y eso, así lo comprueban en impuesto. entonces al final de cuentas tú dices tú, pues me compro este. Y el güey gordo que está así obsesionado, pues dice, pues me vale madre y yo voy a pagar lo que ves. El de la tienda, ese está obligado a pagar el impuesto del que consume. Allá está penado que si una gente no paga impuestos, la detiene o no la detiene en la casa. O sea, tienes que pagar porque tienes que pagar. Con los otros no es así. Ahora que hicieron la campaña de ponerle impuesto a los dulces y a todas las bebidas, primero empezaron a decir que México tenía el índice más alto de niños obesos. Que la 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 yo decía que México tenía un problema tardan un poco rojos donde los niños eran gordos. Entonces se van contra sabritas, se van contra sonris, se van contra todos los que producen los dulces y a todos les ponen impuesto y los obligan a que en las escuelas vendan sabritas pero así chiquitas, a que vendan cosas más chicas, jugos así chiquitos, que ya no tienen ciertas calorías, pero si tienen un impuesto o sea tienen que buscar de cómo sacar ese impuesto eso no es malo eso no es malo porque así es como se mantienen los países lo malo es que te quieran empatar con otros países estás de cuenta el presidente no ha dado mensaje y manda el puto de Hacienda a ese como se llama que tiene la cara de Hacienda lo manda y le dice a ver tu güey tu tu explíquale a la gente por qué por qué se va a subir la gasolina y sabes que dice ah porque tenemos tenemos una de las gasolina más baratas del mundo entonces ese es un mensaje de tú crees que tú vas a convencer a la gente así no vas a molestar la vas a molestar porque la gente dice bueno yo no tengo las pinches los beneficios que tienen las gentes que viven en California o que viven en Texas o sea yo no tengo el mismo rango allá allá ganan por hora ganan 9 dólares los de abajo los titulados los que tienen ya un título ganan 12 12 dólares por hora o sea comparado su nivel de su dólar que ahorita está más fuerte que el peso mexicano si ganas 8 pesos por hora y si trabajas jornadas de 8 horas ¿cuántos dólares son? con 6 son son 64 dólares por día por una jornada de 8 horas 8 por 8 son 64 si ganas 8 dólares por hora pero casi todos trabajan tiempos extras 64 64 64 dólares por día en paridad de nosotros ahorita está 1 a 20 pesos estás hablando de que diario a comparación aquí serían 1280 pesos lo que allá se gana en un día en un día aquí lo ganas en jornadas de una semana las moverías las moverías de copel ¿cuánto crees te pagan? unos 120 pesos andan pagando ahorita alrededor de 700 pesos a la semana menos de 120 pesos una que aquí no se llama se está prometiendo mil pesos así como que es la llamada de mil pesos ¿cuánto crees que se gana la gente de ahorrar es el mínimo unos 80 y cuántos andan ganando 800 pesos a la semana y matarlos con las jornadas de 8 horas y que ya los ponen en las cajas y que ya los ponen en el almacén y que ya los ponen aquí y que ya los ponen acá los hostigan los presionan lo mismo pasa en Soriana la farmacia de Guadalajara tú vas a decir uy los empleados de farmacia de Guadalajara ganan un mil o sea lo que si tienen es su seguro social tienen las de cuenta en Fonavir pero el salario es un salario no es un salario bueno ¿qué es lo que pasa con farmacia de Guadalajara? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde está ahorita farmacia de Guadalajara? en todos lados está en toda la república acaban de poner dos aquí aquí hay cuatro están en toda la república en toda una de las dos avenidas acaban de poner Eduardo que viene de un pueblo que está a la orilla del mar que se llama Altamira ahí hay uno jamás hay en el DEP hay en todo México ¿sabes en cuánto tiempo crecieron? ¿cuánto tiempo crecieron? pues eso eso es de un día para otro en un promedio así que creció así que se fue algún que creció para ningún verdad unos tres años cinco estamos hablando de unos diez años así de diez años en los últimos tiempos están inaugurando una farmacia por su ponte por quincena por semana ahorita que estamos platicando ya están por terminar en otro lado ya están por inaugurar otra y otra por qué pero su esquema está está contemplado igual que ahorrerá todos los productos todos los productos van subiendo las gelatinas las de cuento yo les comproba las gelatinas en una empezaron ahorita las empecé a comprar en cuatro pesos cada semana van subiendo diez, veinte centavos diez, veinte centavos ahorita ya van en ocho pesos todo entonces ellos están en el sistema americano o sea a no perder a no perder a ganar 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 terminan por tener mucho capital y el empleado pues si tiene un trabajo seguro pero no es un trabajo bien pagado cuando llegue a sobrepasarse eso de que existen mejores salarios las situaciones van a cambiar está acabado muchas gracias salchitas de que existen así salchitas salchitas t vamos aplinar Gracias.